4, Tom Coreas. Bien, ya conocimos el entrenamiento de los emplumados y es momento de conocer cómo se ha estado preparando su próximo rival. Estamos hablando del Jocoro. El Jocoro ha realizado su práctica de entrenamiento con trabajo regenerativo previo al juego destesado ante el Deportivo Águila. Juego por el primer lugar del Grupo A. El técnico del equipo de Morazán, el hondureño Jorge Pineda, nos habló de los resultados que ha obtenido hasta el momento y de lo que espera ante el cuadro Naranjinegro este sábado. Sacamos un resultado positivo ante Dragón, un triunfo que nos permitía trabajar bien durante estos días. Posteriormente enfrentamos a Platencia, un equipo complicado, más que todo por el estado físico de la cancha, pero sacamos un empate importante. Entonces, en síntesis general, yo creo que vamos bien, vamos encaminados a una situación que puede ser muy importante para el equipo, como es estarse consolidando en el primer lugar, que esa es la pretensión nuestra. No estuve en el partido amistoso que tuvimos contra ellos, se había ido a Honduras y obviamente, pues este, todos los partidos son diferentes, ahora se están disputando tres puntos y se están disputando también los dos equipos el primer lugar. Así que en ese sentido sabemos de lo que es en sí este juego y más aún, pues, enfrentar a un equipo que genera siempre expectativas, el Águila, ¿no? Este, un equipo que en Honduras es muy reconocido. Los jugadores saben que se debe aprovechar la condición de local en un torneo comprimido como este. Para ello es importante la definición de las jugadas que se tengan ante un rival, que está más por decirlo, será difícil y que ha logrado resultados positivos en el polideportivo. Sabemos lo que nos jugamos, pero también sabemos de que Águila ha sido un rival muy difícil aquí en casa, pero nosotros también hemos tenido ese que estar invictos aquí, entonces, hacernos fuertes para poder asegurar el primer lugar el día sábado. Bueno, en esta cancha Jocorro ha demostrado que tiene para obtener buenos resultados, pero Águila también los ha complicado. Sí, Águila es el equipo que el torneo pasado no ganó, entonces estamos con eso, que tenemos que revertir ese resultado y tratar de ganar, porque también sabemos que el torneo es corto y que los puntos no los podemos dejar ir y más aquí en casa. Nosotros sabemos que la cancha la conocemos muy bien, sabemos de que acá somos fuertes, pero como tú dices, Águila, donde quiera que vaya, sabemos de que ellos van a proponer y a buscar un resultado positivo, pero nosotros sabemos de que acá, como tú dices, somos fuertes, tenemos que siempre valer eso, sobre todo sabemos el doble compromiso que tenemos nosotros de sacar un resultado positivo que es de tres puntos, ya que sabemos de que esto es corto y no puede dar ventaja, tenés que sumar de a uno y de local de tres a como de lugar. Esta cancha creo que tiene un buen drenaje, en otras ocasiones ya ha caído una fuerte lluvia y este creo que según lo que se ha visto, el equipo trata de mantener la pelota, el partido anterior la cancha no nos favoreció mucho porque estaba en malas condiciones, pero creo que ese es el objetivo, mantener la pelota, cuidarla porque hay jugadores que saben hacerlo y los dos equipos venimos con esa mentalidad, entonces va a ser un bonito espectáculo. Ante Dragón debutaron los paraguayos Oscar Franco y Roque Caballero, este último nos habló de sus expectativas en el equipo y de lo que piensa del fútbol cuscatlico. Tuve la oportunidad de participar en el primer juego, así fueron diez minutos, pero me sirvió para empezar a dormir con mis compañeros y ya en los entrenamientos que estuvimos haciendo en la semana también, en los futbolísticos ya me voy compenetrando más con ellos y espero, si estoy en la alineación del sábado contra Aguila para pelear ahí arriba, espero hacerlo de la mejor manera. Jocoro en la jornada uno derrotó uno por cero al Dragón en el polideportivo y viene de empatar de visita en Zacateculuca ante Platense cero por cero. El Jocoro se reporta listo para su compromiso ante Aguila este fin de semana en donde buscará el primer lugar del grupo y su segunda victoria del torneo para DC4, Tom Coreas. Bien y así está la programación para esta jornada número tres en el grupo A este sábado 24 de septiembre Jocoro se enfrenta al Club Deportivo Águila en el polideportivo Tierra de Fuego en Murazán a las 2.45, partido que lo podrá ver a través de la señal de Canal 4. Bueno, ahí está el otro encuentro entre Atlético Marte y Santa Tecla, 5, 10 y 15 dólares los precios en el Estadio Bucatrán. Ahí está lo de Firpo ante Dragón, este partido será a las 3 de la tarde, ojo, por el cambio y se va a dar el día domingo, pero no se puede jugar en el horario nocturno, 5 y 15 dólares los precios, siempre en el Sergio Torres. Y siempre por el grupo A, en esta jornada 3 en el Estadio Gregorio Martínez del Chalatenango recibe la visita del Platense, precios 5, 7 y 10 dólares. Derby de la ciudad de, bueno, derby Santana, ¿no? Me tapaban frente al club deportivo FASA, ahí están los precios, 5, 10 y 15 dólares, partido programado a las 7. Y de Salud de Alianza también ante 12 deportivos, partido por la señal de Canal 4, 2, 45 de la tarde, el día domingo, precios a un costado. Bueno, suerte para todos los equipos en contienda, que salgan el mejor resultado y vamos a empezar, no a la violencia en el fútbol, ni en la cancha, ni fuera de ella, así que mucho cuidado. Ya les voy a compartir un dato que me llegó en números. Pausa, ya venimos. Yo se lo mando. Pausa, ya venimos.